Muy buen reportaje como todos los que hace mi querida Eli. Oye Eli, pero ahora no vamos a hablar de eso. La buena noticia es que ya no será necesario acudir al bisturí o a las cremas que ayudan de manera lenta a evitarlas porque sale al mercado un procedimiento estético que usa el tatuaje para corregir estas líneas blancas que no nos gustan a ninguna. Vamos a verlo. Gracias a nuestra Andrea Chediá, que increíble reportaje. Fíjense, es importante decirles que este procedimiento puede costar entre 500 y 2000 dólares. O sea, es accesible de algunas que sí se sienten como muy acomplejadas y esto quizás es una buena opción, como bien decías. Así que hoy se puede arreglar de todo, gracias a Dios. De todo, de todo. Y más del cerebro, no. Exacto, ahí lo tienen. Bueno, pues vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Chicos, ustedes vieron el... Muchísimas gracias, debo ser honesto. Esto es lo que a mí más me gusta de la televisión. Cómo a través de la televisión podemos ayudar a nuestra gente. Te fijas esa conexión, esa cobertura en equipo en Los Ángeles, en Mississippi, nosotros aquí. Y todo para darle la mano a nuestra gente que tanto lo necesita. Y que la gente lo sienta, ¿verdad? Y que lo sienta de esa manera. Cuán importante. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a tratar de pasar algo que sea un poco más alegre en todo este asunto. Si quieren saber cómo pasan los Fernández su fin de semana, aquí se lo decimos. Y es que...